Soy Víctor San Pedro, vuestro profesor de la Asignatura de Comunicación Política. Podéis consultar mi currículum y la mayoría de mis publicaciones en la web victorsanpedro.com. Para arrancar con buen pie, no confundáis comunicación política y marketing político. Sería como equiparar información y publicidad. Aquí no vais a aprender a hacer una campaña electoral para ganar votos o trabajar en un gabinete de prensa de un partido de administración. Por tres motivos. Primero, porque estáis haciendo un grado de periodismo, no de relaciones públicas y publicidad. Segundo, porque eso se aprende rápido haciendo campañas para un partido candidato y si ese es vuestro interés, os recomiendo que os acerquéis a ellos. Necesitan colaboradores y aprenderíais un montón. Tercer y último motivo, porque el marketing político amenaza la democracia. Sí, suena fuerte, pero los candidatos que ganan por sorpresa, como Donald Trump, se enfrentan a los medios y a los partidos establecidos. Los cuestionan y también a vosotros que seréis informadores. Os acusan, en el caso de Trump, de ser, literalmente, el principal enemigo del pueblo norteamericano. Sus seguidores piensan que el periodista es un publicista o en relaciones públicas de las élites. Por eso, los candidatos como Trump hacen marketing digital, manipulando a los electores con big data y viralizan mentiras negando legitimidad al periodismo. Algo hemos hecho mal y no hacemos lo que debemos. La comunicación democrática alimenta el debate y la participación ciudadana que luego cristalizan en las urnas. El periodista profesional garantiza la veracidad de la información con la que elegimos a quien gobierna. Y, por tanto, también garantiza y debiera profundizar la calidad de nuestras democracias. En el temario lo vamos a abordar en dos módulos. El primero comprende tres ideas básicas de la comunicación política. La primera, que las elecciones todavía se ganan en la televisión. La segunda, que políticos y periodistas son amigos a la fuerza y de conveniencia. Y la tercera y última, que la campaña electoral ya no es el juego de unos pocos. Los públicos, dotados de medios digitales, cobran mucho protagonismo. En el segundo módulo analizaremos los nuevos formatos de la comunicación política, así como la racionalidad y el peso de la opinión pública sobre el proceso de gobierno. Acabaremos aplicando todo lo anterior con análisis de las últimas elecciones generales celebradas, desde el año 2004 hasta la actualidad. La participación en foros y videoconferencias es decisiva para la obtención de matrícula honor o sobresaliente. Debéis realizar, además, dos ensayos cortos personales que suman el 20% de la nota global. El caso de estudio refleja dos tendencias muy importantes que los actores políticos adoptan en el estilo publicitario propio de las empresas y que los partidos han copiado las estrategias de los movimientos sociales. Y estos análisis nos permiten cuestionar si la llamada nueva comunicación política es tan nueva. A continuación, en un caso de estudio que afecta de lleno a lo RJC, haréis otro ensayo personal aplicando los contenidos vistos hasta el momento y que pesará el 15% de la nota. Y, finalmente, aplicaréis los contenidos de toda la asignatura en otro ensayo final con el 25% de la nota. Por último, debéis, todos y todas, contestar un test de escrito presencial sobre todo el temario que aporta el 40% restante de la nota final. En cuanto a la metodología de estudio, el aula virtual os ofrece todos los materiales de estudio necesarios para cada tema, que va seguido de unas cuestiones sobre las que tratará el test de escrito presencial. Prestadles atención. Os ayudarán a entender y asimilar las lecturas. Cualquier duda debéis formularla en los foros habilitados a tal efecto. El foro general solo lo emplearemos en el primer mes y luego emplearemos foros específicos a medida que avance la asignatura. A través de ellos os ayudaré compartiendo preguntas y respuestas para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Por favor, no me hagas llegar a través del correo nada más que cuestiones de índole personal. Y, por supuesto, ese es el lugar donde solicitar las tutorías. Pero, insisto, las dudas sobre la asignatura, la evaluación y los contenidos deben hacerse en los foros. Quedo a tú y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis deseándoos lo mejor para este curso académico.